Os hemos comentado. Femenía se coloca en banda dreta. Los que se han retirado del terreno del juego son Eric Valli, Juan Foy, Jorge Cuenca y Jeremy Pino. Ha sido la pilota para los jugadores franceses. También tienen cambio en la portería. Otomán. Y ahora lo que está ya en el costado contrario. Jugando. El San Etienne de costado a costado. Ticanara en la ayuda defensiva. Ahí el jugador Denis Suárez. Pero la torna a recuperar el San Etienne. Atancata ahí en la ayuda defensiva. Arriba Raúl Albiol. Torna a atindre el valor conjunto del San Etienne. Jan Samen. Qué golazo, Toni. Qué golazo. Acaba de hacer ahí el San Etienne. En Nice. Jan Samen que se ha colado. A Baizat. No, el gol ha sido de David Asbili. Dorsal número 22, Toni. Increíble. Ha salido en la segunda mitad. Y bueno, no se lo ha pensado. La primera oportunidad que ha tenido de buscar la escuadra y la portería del Villarreal. Ha hecho un golazo. Ha hecho un golazo. Imparable. La pilota Baizat. Imposible. Sembraba Cristina Naval. El conjunto del San Etienne. De la importará para jugarla per banda al autor del gol. Ahí va el jugador del autor del gol. Se volía nada hasta allí. Bé, Cardona. Les da confianza para ir hacia adelante. Y buscar ese segundo tanto que tendrá que impedir el Villarreal. Atento, Toni. Atención a la contra, ¿eh? Bergiza. Periños a Periños a valor. Según pal. Arribará ahí. A la rematada igual. ¿Qué digo en el jugador de Villarreal? Bueno, la cuestión es que en el minuto 60, este jugador revoluciona el partido y la rematada. Tenéis que la voy a colocar pero a Dan Yuma no es buena. Matín del balón de nuevo. El hombre que está revolucionando el partido. En el equipo francés se ni en contra de escambios, ¿no? Sí, ha perdido el control del juego el Villarreal en esta segunda parte. Está teniendo más el balón el San Etienne y el submarino que está recurriendo mucho a esos balones al espacio buscando a Dan Yuma. Tiene que arribar, Mandy, pera, Tancar. Atención, valor de Hilaria. Pilota que se enalirá, pera, con de Celia, es capaz, pero era una buena acción. Está bien, la acción repetida. No, el matín del jugador que ahí la ha dicho dazo con Pan. Jaizem, la podisar, pera, Ramón Terráis, Ramón Terráis. ¡Ay, Ramón! Ha visto más arribada de Darrera el jugador del Zen Etienne. El autor del gol. Agarra Carrera, se va del primer, no del segundo, a Paréis, Parejo. Tenía mucha gente de van ahí, Vieta. Y ahora la contra del conjunt francés. M'han dit la filtra ahí, molt justa, Pere Terráis. Y ha pagado en un compromís Terráis. Arriba ahí, o se... Espera't, quan yo te diga, ahora sí. Allá va, pilota directament. Való, que se'n va fora. Se'n va del primer, era molt difícil, això. Era molt complicat. I ahí torna Isira, a la contra, David Asbili. Ahí arribará el valor, David Asbili, línia de fons. Davant d'ellí está Kiko, la dice per al seu companj. Arribará David Asbili, aguantar la pilota. Ahí va la pilota, Drew Peral, conjunt francés. Cambián ve de banda per a l'arribada d'una vegada de David Asbili. Que provará el llançament, igual. Muy bien. Vaya. Tres pilotes tocades, igual. Un a tres. O tres a un. Torna a marcar ahí. El dorsal número 22, David Asbili. I finalitza el partit, en esta pretemporada inicial del Villarreal, en terres franceses, en derrota per tres gols a un, en una molt bona primera part, i en una segona no tan bona primera part.